Mujeres, prendan las velas Mujeres, prendan las velas Que la cumbia va a empezar Para que me vean bailar En esta bonita rueda Para que me vean bailar En esta bonita rueda Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Entra Nego, entra pa' allá No es la mujer de tu collera Entra Bernardo, entra pa' allá Con la mujer de tu collera colorá Entra Bernardo ¡Ey! ¡Fueba! La mujer de Saramoya Abran las ruedas, señores Abran las ruedas, señores Que ha llegado el cumbiambero Para que me vean bailar Hay son de cañemillero Para que me vean bailar Al son de cañemillero Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Negra Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Entra Nego, si quiere vamos a gozar Entra Nique Entra Bernardo, caballita Entra Párate la media Aire me traigo Aire me traigo Abran las ruedas, señores Abran las ruedas, señores Que ha llegado el cumbiambero Que ha llegado el cumbiambero Va a bailar esta buena cumbia Al son de cañemillero Va a bailar esta buena cumbia Al son de cañemillero Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Negra Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Negra Si quiere vamos a bailar Si quiere vamos a gozar Gracias por ver el video